... ¿Qué es, qué hacéis en Mente Azul? Pues somos una asociación de padres y madres, familiares y amigos, terapeutas... ...de todo entorno a las personas con autismo. La mayoría somos papás de pequeños con autismo. En Fuenlabrada no teníamos asociación y decidimos unir fuerzas... ...para conseguir las cosas que nuestros hijos necesitan a día de hoy. Contento porque esta inyección de dinero, porque es así, es muy importante, ¿no? Claro, es muy importante porque llevamos muy poquito tiempo... ...pero estamos logrando cosas importantes. Con esta aportación, durante dos años, nuestros niños van a poder acceder... ...a un deporte adaptado, con pictogramas, estructurado... ...cosa que en ningún otro sitio podríamos encontrar. ¿Cuántos sois ahora mismo en la asociación? Pues ya superamos las 60 familias y llevamos un año y poquito. ¿Soy de reciente constitución? Sí, nada, no hemos hecho los dos años aún como asociación, somos muchos... ...y esperamos, bueno, pues por desgracia vamos sumando muchos... ...porque el autismo va creciendo. A través de la Fundación Al Campo por la Juventud... ...colaboramos con la Asociación Mente Azul en un programa... ...yo creo que es muy bonito, es un programa que se dirige a integrar... ...a los niños y jóvenes con TEA en el deporte, a ayudarles a que practiquen... ...el deporte como lo podemos practicar el resto. Necesitan un tratamiento especial para ayudarles a arrancar en el deporte... ...para ellos no todo es fácil de comprender y cuando conoces un poquito... ...en detalle cómo es este programa, pues se comprende que va a ayudar... ...a los niños que tienen TEA y a las familias que tienen TEA... ...para integrarse juntos en el programa de deporte. Una inyección de dinero, le comentábamos a la presidenta de Mente Azul, importante... ...porque a ellos realmente es una asociación nueva, pero claro, cada vez hay más gente. Sí, ellos son una asociación que básicamente quiero destacar su empuje, su iniciativa... ...la ilusión por hacer las cosas, las ganas por hacer las cosas... ...las cosas que hemos descubierto con ellos. Yo creo que es más fuerte la ilusión que existe y la fuerza que se pone... ...sobre todo por Mente Azul, pero también por la parte de gente... ...de que trabajamos en el campo y que estamos volcados en esto... ...que nos han contagiado de ese empuje, de esa ilusión, de esa pasión, de esa fuerza... ...por avanzar en algo. El programa se va a desarrollar en dos años y son dos temporadas... ...en las cuales se hará todo el desarrollo del programa con estos niños y jóvenes. María, enhorabuena por la actividad y enhorabuena por esa colaboración. Muchas gracias, enhorabuena Mente Azul, enhorabuena a todos yo creo... ...porque esto nos viene bien a todos. Mente Azul